El gerente del Gobierno Regional Cusco, Ingeniero Juan Carlos Paredes, informó sobre los trabajos que se vienen desarrollando en la presente gestión para priorizar las obras especialmente en el sector educación y salud. La hoja de ruta ha venido caminando en el sentido de ordenar la casa, primero, definir lo que significa el presupuesto, la priorización de obras y qué se va a hacer adelante. Básicamente buscar los financiamientos necesarios para cumplir con todos estos proyectos, porque esto va a generar una expectativa. No vamos a hacer un mea culpa hacia la gestión pasada o vamos a criticar, sino vamos a asumir la responsabilidad y vamos a asumir con total interés de tratar de cumplir esos anhelos de muchas poblaciones. Asimismo señaló que sostendrá una reunión con el representante del Ministerio de Economía, Juan Acuña Arenas, para resolver los problemas presupuestales que afectan a nuestra región. Tengo una cita con el señor Acuña para planificar y ver lo que vamos a pedirle. Ya hemos priorizado algunos temas, básicamente por ejemplo tenemos las obras por contrato, que es el tema álgido, que eso significa una responsabilidad muy grande, porque usted entenderá las obras por contrato tienen las penalidades correspondientes y si no tenemos la liquidez necesaria, como ha sido en muchas obras licitadas, va a traer una responsabilidad muy grande. Ya se ha definido básicamente cuál es ese impacto que va a significar si no se sigue adelante con estas obras. Por consiguiente, son varios colegios, especialmente colegios, justamente lo que está siendo ahorita criticado por la población, que han sido muchos colegios demolidos, muchos colegios con el ánimo de hacer una buena, digamos, generales, una buena infraestructura, pero nos han visto ahorita amarrados de manos si no tenemos la liquidez. Además manifestó que se pondrá en marcha la capacidad de gestión ante entes gubernamentales para que continúen las obras en beneficio de la región del Cusco. La liquidez que necesitamos aproximadamente son 100 millones, para cumplir solamente el tema de las obras por contrato. ¿Cómo se va a conseguir estos 100 millones? Con gestión, básicamente con gestión, esa es la hoja de rutas, básicamente a lo que es el Ministerio de Economía y después en lo que significa obras específicas, será el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, en lo que corresponde también salud, entre otros temas. Por otro lado, señaló que el pago de más de 9 millones a los pobladores de Chinchero está garantizado para continuar la obra del aeropuerto internacional. El pago del aeropuerto sí está garantizado, eso tiene que estar previsionado para que cumplamos en pagar con los 9 millones a los propietarios que tienen que dejar los predios y con eso cumplir con proinversión. Los otros puntos que son lo que es el cableado y lo que significan los pozos específicos, eso se va a hacer un convenio con Electro, para que básicamente en su momento, porque la obra va a ser durante 5 años, no necesitan ahorita tener esa justificación para que digan se pueda posponer nuevamente. Pero se están haciendo todas las gestiones necesarias, ya se han hecho, ya se han ido varios equipos de avanzada a hablar en los diferentes ministerios. Entonces estamos en cuanto tiempo podrá salir de esa turbulencia. El presidente regional René Concha, ahora que ha estado reunido con el presidente de la República, ya ha manifestado su preocupación. Entonces estamos manejando los temas a todo nivel.